8.35, bienvenidos de vuelta al Panamericano. Bueno, y lo que parecía en un inicio una broma, no lo fue. Damián Ode, de los conocidos de Damián y el Toyo, sufrió un infarto cerebral y estuvo en cama durante más de una semana. Hoy regresa felizmente a Renovado y le saca una carcajada a la vida. Ni un infarto cerebral pudo con él, ni una cama de hospital lo mantuvo quieto. A Damián Ode, nada lo tumba y hoy está de vuelta. Irreverente, inquieto, sobreponiéndose a la enfermedad y más loco que nunca. Siempre al lado de su uña, de su yunta, de su brother, de su causa, el Toyo. Lo que a mí me pasó fue que un coagulito llegó a la cabeza y me causó un infarto. ¿Y cuántos antes están pasados porque está mal o con todo? ¿Cuántos coagulitos están llegando a la cabeza? Gracias a Dios, estoy bien. Porque el doctor me dijo, tienes tres opciones. Que te hayas muerto, que hayas quedado como estás ahorita, que estás bien, o que quedes imbécil como Antonio. Sinónimo de cámaras ocultas, bromas pesadas y risas al formayor. Con más travesuras y para el panamericano, las travesuras de Damián y el Toyo. Tras dos largas semanas de espera, parece que por fin se nos hizo y hoy tendremos un día con Damián y el Toyo. Pero Damián viene en bicicleta porque está enfermito, así que lo vamos a encontrar a la vuelta. Damián. Y si ya ruedas. Así es. Bueno, no así. ¿Desde cuándo, ah? Es más o menos así. Ah, mira. Así. Pero te vas a tener que trepar conmigo, así que no te hagas la loca. Sí, claro. ¿Es segura? Sí, vente, mamá. Quédate para acá tú, aquí, aquí, aquí. Qué rico. Síganos hasta la radio, que así empezamos a las cinco de la mañana normalmente. Un ejercicio, ¿ah? Buen peso, diría yo. A mil por hora y como siempre, Damián sube a buen ritmo cuatro pisos. Su sola presencia origina amplias sonrisas en sus compañeros de trabajo. Estoy probando mi resistencia cardiovascular. Gracias. Uy, yo también quiero una bicicleta así, ¿ah? En toque. Muy bien. Con nueva pareja, se la presento, por favor. Vamos a esperar, Toyo, que no sé dónde está. Vamos en busca de Toyo. Todo el día está metido en su Facebook, en su iPhone. Ahí metido sin hacer nada. ¿Ya hizo su bicicleta? Sí, ya. ¡Lo he traído encima! Claro. ¡Lo he montado a la señorita, lo he montado! No editen esa parte de la bicicleta. Porque él trae la bicicleta nada más para, mira, desde ahí, desde la estación. Está mi carret, está mi carret. ¡Pantilla! ¡No le eches, pues! ¡Pantilla, vuelta la manzana y ya tenés que hizo ejercicio! ¡Qué bravo! Engañando a los autores. Dicen que la risa es la mejor medicina. ¿Será por eso que Damián ha sanado tan rápido? Y es que ellos no pueden con su genio. Y juntos son dinamita pura. Y aunque Damián y el Toyo están alejados de las pantallas de televisión, siguen vigentes. Y desde la radio, se dedican a sorprender a más de un distraído oyente, quien se convierte en víctima de este par de locos de atar. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Familia Colorado? ¿Sí? Sí, por favor. ¿Me podría comunicar con el Chapulín? ¿Vas a ver con el Chapulín, te brother? Chapulín, sí, con... ¿Por qué, ah? ¿Ah? ¿Vas a ver con el Chapulo? No contaba, con mi astucia. ¿Ah? ¿Qué dices? No contaba, con mi astucia. ¿En... Tengo el gusto. ¿De parte de qué? Habla Luciano, el Marcial. ¿Con quién tengo el gusto? Un ratito. ¿Con quién hablo? Un ratito. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Han venido de varios canales, este, una vez vinieron así todos calentazos, así para, para sembrarme al flaco, querían que le hiciera una broma. Y yo, flaco, mira, ha pasado esto. Más bien, vamos a hacer la broma, pero volteárselo. Le volteamos el pateo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Varias veces, no ha sido una, sí, varias veces. No, ese código sí es de por vida. Y como lo que se hereda no se hurta, hasta sus propios hijos se han visto involucrados en las ocurrencias de sus disparatados padres. Esos ya no son un dúo, sino son un trío, porque es Májer, Mateo y Aranza. Mateo tiene 10 y Aranza tiene 8. Ya cumplió 9. 9 tiene 5. Sí, ya cumplió. 6. Es que la verdad es el papá biológico. Este es el diccionario peruano por los hijos de Damián y el toyo. ¡Agua! ¡Agua! El peruano no come. Traga. Pamea. Papea. Tira Richie. El peruano no finge que te aprecia. Es un soborno. Un chupamedio. Un franelero. Con un cuaderno de apuntes que parece de primaria. Y una lista interminable de categorías para las llamadas telefónicas. Damián y el toyo fueron reconocidos por el récord de ventas de 10.000 ejemplares de sus dos primeros discos. Cuando la piratería aún no los tenía en la mira. Esto lo compramos aquí en Asándaro. Este, ¿vale cuánto? ¿10 soles? No, este disquito que lo tengo aquí, recuerdo que hace tiempo. Esto lo ganamos, bueno, lo ganamos. Fue una premiación de Laser Disc con nuestros dos primeros discos. Entonces, en ese momento no sufrimos ese mal de la piratería. Pero ahora, nosotros hemos sacado creo que 7 discos y los piratas ya tienen más discos que nosotros. Relobren, le hacen remises, le cambian la cara a las víctimas, son alucinantes. Son piratas, somos los piratas. Ante tanta ocurrencia, infaltable pedirles realizar una llamadita. La víctima, Susy Díaz. Esta vez en el ojo de la tormenta por el comentario desatinado del comediante chileno Felipe Abello sobre su derrier. El Felipe falso la llamó. Y esto fue lo que ocurrió. ¡Halo! ¡Halo! Buenos días, si encuentras así, la señora Susy Díaz, por favor, ¿me puede comunicar con ella? ¿De parte? Sí, estamos llamando de Chile para una comunicación con ella vía telefónica. Hola, señora Susy Díaz. Sí. ¿Cómo estáis? ¿Le comunico? Estamos hablando del programa del señor Felipe Abello. Le voy a comunicar con ella un momento, por favor, va a salir en vivo y en directo. Ok. Un momentito, por favor. ¿Qué habla? Te habla Felipe Abello. Vi que ayer sacaron unas imágenes en unos programas de Carlos de Carlin. Oye, Felipe, bueno, no te sonora tu apellido, no tiene nada de apellido. Yo lo que estoy bien molesta contigo es que tú estés hablando mal, diciendo que yo he tenido sexo contigo en el día de acá. Ha salido desde el año pasado, antes que me estés comando. Y quisiste impedir mi boda. Mirá, 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 Susy. Sí, yo he hecho unos comentarios donde parece que a ti te ha hecho mal, porque yo estoy seguro, cuando dije que tu poto parecía una tierra lunar, era de una cosa así que hablábamos de manera divertida. Y se para yendo de trompa ella. Sí, y parece que el parejo este que tiene ahora, el pololo, esta persona ha estado queriendo amenazarme a mí. Y él no sabe con quién se está metiendo. No sabe, no sabe. Porque tiene... Está generando más, usted lo está convirtiendo en un tema político esto. Mira, esto no es ningún tema político, esto es de cosas personales, porque no puede ser posible que venga un chipeno que no tiene a robar el pisco, que es peruano... Y tampoco, tampoco, tampoco te metes ahí con el pisco. El pisco es completamente chileno y no podés hacer una mofa sobre esto. Estamos hablando de tu poto que parece una tierra lunar, estamos hablando que hemos tenido sexo y eso no lo puede dar Susana Díaz. Y hemos tenido, al guachiturro ese. Para empezar, tu cara parece un traste lunar. El que ha mirado en el espejo y ha visto pensando que es mi foto, el que está alucinando, que ha tenido sexo conmigo. Y ahí, ¿sabes qué? Y respétame y le vuelvo a puto a rica. ¿Y la trompequeada? Y vamos a ver, porque tú me dijiste incluso cuando teníamos la sexereca que tú me ibas a hacer la trompeta. ¿Sabes qué? Ahí Andy te va a poner en su sitio, para que veamos pantalla si ese no lo conoce nadie. ¿Sí? A ti, mira, no te conoce nadie. Mira, mi querido chaparrito, ¿cómo serás de enano que la cabeza te huele a pezuña? Él es el esposo de Susi Díaz que dice que está en casa. Bueno, ¿se podría hablar o...? Porque ahí como son cinco contra uno, ¿podría hablar? Habla, habla, habla. 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 Habla, habla, no más, pezuñita. Ya. Mira, yo creo que... Pero no le vamos a dar pantalla este que tuvo. Porque lo que no les va a gustar a ustedes es que realmente en la selva le hayan hecho a su modelito la pose del bora. ¿Y cuál es la pose del bora? ¿Por qué lo sacó? Y se le bora. Y yo le hice a Susi también una pose muy bonita. Eso sí no le va a gustar. Sí, no le va a gustar. Esta no te va a gustar. Mejor se la digo a ella, mi querido chaparrín. Pásame con ella nomás que quiero hablar con la nariz y no quiero hablar con el moco. Ella no puede hablar con gente inculca como usted. Inculca, ni siquiera sabe decir, ni siquiera sabe hablar. Susidía, suicidía. Nosotros hemos tenido cositas ricas juntos y no lo puede negar. Está toda la televisión chilena, toda la televisión peruana mirando esto y nosotros... Pero ¿por qué no le dices que tienes imágenes también? Yo tengo imágenes, tengo fotos, tengo videos, tengo todo. Yo lo que quería era fumar la pipa de la paz. Y ahora ya mi esposo va a poner... ¿Cómo no ahora se ha vuelto? Ay, fui manchugre, cañonera. Susi, te saludan Damián y el Toyo de Estudio 92. Oye, me asustaste. Yo pensé que era alquiler. Yo dije, ¿qué? Dice que tienes video. ¿Cómo me asustaste? ¿Para cuánto más van a dar ustedes en cuanto a las bromas? Aunque suene un poco fuerte, discúlpenme de la familia de él, pero hasta que lo dure, pero no... Disculpa, güeyita, pero este discúlpenme... Hasta que la muerte nos separe. Mira, yo te voy a decir, es una metáfora interesante, aunque todo le parezca medio encadreja. Somos una pareja, sin duda. Es como un matrimonio. Y esto va a ser hasta que la muerte nos separe. Es como, no se maldita. Es como matrimonio. Y esto va a durar hasta que la muerte nos separe. Así es. Así de simple. ¿Por enfermedad o por la edad? No, por enfermedad o por la edad. Ya varias veces me he asustado, güey. Pareja dispareja, nacida para hacernos reír a carcajadas. Así que si alguna vez usted recibe una loca llamada, mejor piénselo bien. No vaya a ser que se esté convirtiendo en una víctima más de Damián y el Toyo. ¿Aló? Rafael, soy el enamorado de su hija. Ah, sí, el divino ese. ¿Cómo? Usted es el tipico ese, ¿qué desea? No me ponga más nervioso, que no he podido dormir toda la noche, señor. A mí que me interesa que no pueda dormir, que tengo que ver con sus problemas. Lo que pasa es que voy a vivir también en su casa. ¿Cómo? No, lo que pasa es que su hija está embarazada, señor. ¿Qué cosa? Oiga, ella sabe, me crece. Señor, señor. Señor, en este momento, oye, Elena, llama a Alejandra, por favor, Elena. Bueno, pero así aquí estamos, haciendo cámaras, estamos en Estudio 92, de lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana. Así que sigan escuchando el programa hasta que la muerte no se pare. Tenemos a agradecerle por la entrevista, gracias por todo. Nosotros ya nos tenemos que ir, este, dame la mano. Ahí nomás. Dame la mano. Hemos hablado de pareja, pero él cree que es pareja. Hemos hablado de la mano porque estoy mal y me tienes que llevar, estoy mal, todo yo. Porque te llevo así, te llevo así, así te llevo. Brillante, a mí le doy un abrazo, un abrazo para los dos éxitos. Que bueno, la salud se consolí y que los éxitos continúen, por supuesto. Claro que sí.